Los más pobres, es donde tengo más apoyo, cosa que me llena de orgullo. Pero aún así, porque los sectores de clase media también nos están apoyando, respaldando. La mayoría de las clases medias, hay un sector, nada más, aspiracionista, aspirante a fifí, conservador, que ese sí no, no, no comparte nuestra manera de pensar y de ser. Y están en todo su derecho, porque son libres. Porque tampoco nosotros, en mi caso, yo no quisiera ser como ellos. Así como ellos, con todo su derecho, no quieren ser como yo. Además, qué bueno que somos distintos, diferentes. Sería muy aburrida la vida si todos pensáramos igual. Y no estaríamos en una democracia sin ninguna dictadura. No puede haber pensamiento único, nada más es cosa de respetarnos y ya.